Hola, soy Gaby de Sueños de G y tengo que estar reciclado. Encontré este balde en la vereda, lo raspé, así le saco ese cemento duro que tiene y lo lavé con esponja. Me quedó bastante bien, lo puse a secar y una vez que se secó, le pasé dos manos de color vainilla y le hice muchas flores tipo margaritas. Los pétalos están en la gama de los colores marrones. También le hice hojitas y en la manija le puse un moño con alpillera. Y listo, ya tengo una nueva maceta para mis plantitas.